Ciudadanos provenientes de tres agencias del municipio de Santiago, Atitlán, Mije, Oaxaca, exigen la intervención de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para que se resuelva el conflicto político-electoral que se tiene en la cabecera municipal y las agencias Estancia de Morelos, El Rodeo y El Calvario. Denunciaron que desde el pasado 14 de diciembre la agencia del Rodeo está sitiada por un grupo de líderes y expresidentes de este municipio, quienes por intereses personales se oponen a que se realice el proceso de elección de autoridades municipales en la zona, impidiendo la salida de la ciudadanía de esta comunidad. Anselmo Rojas Sandoval, agente municipal de Estancia de Morelos, responsabilizó al diputado federal Cándido Coeto y al diputado local José Medina, así como al exdiputado Floriberto Vázquez, de desestabilizar a la población con el objetivo de apoderarse del recurso de este municipio, tratando de interponer a un administrador municipal en la zona. El objetivo de esta presencia ante los medios de comunicación es para pedir la intervención de la seguridad pública, porque en estos momentos desde Antier está acordonado, sitiado todo el área del Rodeo, que es una agencia de policía perteneciente al municipio de Santiago Atitlán. Entonces, es urgente, es urgente que se traslade, que se presente ya la seguridad en estos momentos, porque la gente está ahorita incomunicada, que no pueden salir, no pueden salir, y tenemos personas de tercera edad que se encuentran con diversos padecimientos, entonces no tienen ahorita el acceso médico. Por eso mismo estamos acá nosotros para denunciarlos enérgicamente y que la Secretaría General del Gobierno ordene, ordene inmediatamente y se retiren los autores intelectuales. Hay actores como el diputado federal, que es el maestro Cándido Cueto, el diputado local José Medina, y un exdiputado que es de allá, de la región, Floriberto Vázquez Vázquez, que nada tiene que ver con el asunto político electoral que vivimos nosotros, la agencia, con el municipio. Entonces, de todo lo que está sucediendo en nuestra área, responsabilizamos a ellos directamente. Señaló que este conflicto ha impedido consensar a las agencias y sus núcleos a fin de lograr acuerdos que permitan realizar la elección de autoridades en el municipio de Santiago, Atitlán, Mije. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.